Colega, bienvenido a tu programa Mesa de Trabajo y si hoy quieres conocer una pequeña parte de toda la gama que manejamos en producto y herramienta para carpintería en distintas marcas que tenemos aquí no te lo pierdas, solo aquí en tu programa Mesa de Trabajo Colega, bienvenido nuevamente ¿Cómo estamos Javier nuevamente? Bien, oye pues brother ya tenemos un video anterior nos estuvimos viendo los rotomartillos y las marcas que manejamos y ahora pues nos trae esto que es herramienta, pues la herramienta base para la carpintería así es, la herramienta que a ningún carpintero le puede faltar actualmente todas las carpinterías las vemos con cables atravesados por todos lados con un riesgo muy alto de un accidente y todas las marcas se han preocupado por tener ahora herramientas a pila que obviamente todavía existen algunos de nosotros la duda que una herramienta a pila nos pueda funcionar como normalmente lo hacemos la verdad es que lo funciona y hoy tenemos la opción en todas las modelos que necesitamos para carpintería tenerlo tenemos hasta las sierras inglete también a pila la verdad es que no lo pude traer acá nos ocupo casi la mitad de la mesa pero sí tenemos sierras ingletes tenemos sierras de banco tenemos cepilladoras todo a pila hablando ya para poder meter tablas, maderas lo que tú quieras hacer si te dedicas o quieres tener un acabado muy padre pues tenemos los cepillos especialmente y muchos lugares muchas veces a veces no hay todavía la luz en el área que hay una planta o algo es correcto toda la gente que trabaja en las sierras que les gusta la naturaleza pues pueden traer todo este tipo de equipo para hacer trabajos allá sencillos a lo mejor o complicados también, tenemos herramientas bastante potentes aquí tenemos lijadoras de todos los tipos que tenemos tenemos routers de todos los modelos tenemos sierras caladoras en todas las marcas tenemos sierras circulares en todas las capacidades aquí nos trajimos puras de 7 ¼ pero hay mucho más grandes hay también más chicas tenemos toda la variedad tenemos rotomartillos, perdón, tenemos esmeriladoras tenemos lijadoras, tenemos sierras tenemos router en todas las capacidades todo lo que tenemos aquí y todas también traen sistemas de seguridad traen sistemas de protección traen cómo podemos conectarles alguna aspiradora para evitar que el polvo esté afectándonos en el área o traen su propio recipiente ya traen filtros que están catalogados como temas de filtros de seguridad de salud no es un simple filtro cualquiera no es un simple papel ya traen una clasificación de salud que es lo que están buscando las marcas tener fácil de desmontar fácil de quitar la puedes quitar y conectarle la manguera directamente del aspirador y tener la aspiradora trabajando todo eso ya lo tenemos disponible en todas las herramientas inalámbricas es una gran variedad la verdad todas las marcas se han preocupado por tener todos los productos que el carpintero necesita que el lebanista necesita aquí están lo único que todavía no vamos a poder quitar al que le gusta estar haciendo la figurita no tenemos como hacerlo todas estas herramientas hacen corte recto con ángulos pero no podemos hacer figuras sí claro pero digo dentro lo que ve la herramienta básica que es lo necesario para trabajar la tenemos aquí en ferreteras con todas las marcas con los mejores productos con el catálogo completo y todo extenso de cada uno ya sea en Milwaukee, Washington, Washington o sea todas las que se manejan aquí tenemos todas las marcas líderes en el mercado tenemos toda la variedad tenemos alimentarios y tenemos el precio eso es lo más importante es importante que vengan y chequen nuestros precios cómo estamos en el mercado ahora esto cabe recalcar que no es nada más para un jovista para un taller pequeño es para uso industrial todos son para uso industrial manejamos todas las gamas en lo que es el área industrial totalmente y se pueden para que puedan tenerlo y decías que oye pues tenemos una industria que se dedica a pura madera y carpintería bueno pues tenemos la herramienta para ellos aún aquellas que no se dedican a la directamente a fabricar productos de madera pero hay mucha gente que hace sus propios embalajes en madera y requieren el equipo para poder hacer sus cajas de madera sus tarimas todo lo que ellos necesitan hacer a su medida todo lo tenemos aquí de hecho no hay industria que no tenga una caladora inalámbrica ya ya la tienen ya es algo de regla ya no es como los ciertos equipos que los vamos a agarrar los prenden y jalan traen su botón de seguridad, presionan ya son equipos que realmente traen un nivel de seguridad traen un nivel de protección que te lo exige la industria y casi cualquier taller para decir sabes que no van a evitar un accidente como los equipos de cable que es lo más llegas y los jalas y listo ¿cuál es el mayor problema que encuentres en la industria? que las tomas de corriente no están en todos lados no, están en ciertos puntos entonces la persona que está dando mantenimiento la gente de mantenimiento es el mayor problema que tiene llega, tienen que estar tirando extensiones de 60 metros para poder hacer algún trabajo con esto se evitan todo ese tipo de problemas y hacen el trabajo inmediatamente esa es la ventaja de la herramienta inalámbrica hay hasta equipos no es un producto para carpintería pero el taladro magnético a pilas es excelente la gente lo consume ya ¿por qué? porque se dan cuenta de la capacidad que tiene una pila sí, no, y aparte que este tipo de tareas, digo, es mucho para, bueno, ese equipo es normalmente para hacer perforaciones de alto nivel en la cabeza y dicen, oye, pues se va a acabar la pila con el puro magnetismo no señor, está hecho precisamente para eso con dos pulgadas sin ningún problema podemos hacer un montón de agujeros con las pilas entonces, trabajar la madera aunque la gente piense que el trabajo en madera es lo más suave que existe no es cierto hay maderas muy duras que los profesionales las usan y requieren equipos de alta resistencia, de alta potencia para poder hacer el trabajo adicional a la herramienta Centenario también cuenta con todos los accesorios ceguetas, lijas y de todas las marcas de todas las marcas la que ustedes gusten, aquí la tenemos para que ustedes puedan utilizar el equipo acuérdense una herramienta de calidad con un accesorio de mala calidad no te va a hacer un buen trabajo eso sí tienes que trabajar con los dos productos de calidad para que puedas obtener el mayor rendimiento del equipo que compraste para que lo exprimas sí, para que realmente usted por algo tiene tanto su marca u otras marcas tienen sus modelos de por ejemplo, en este caso de las sierras de las sierras ¿sabes qué? tengo la ceguetita pero la ceguetita que es la que lleva aquí es especializada para este tipo de materiales es correcto es bien importante seleccionar el accesorio adecuado para el trabajo que vamos a realizar sí podemos tener ceguetas con muchos dientes que sabemos que entre más dientes tengamos vamos a hacer cortes más finos que si compramos una cegueta de pocos dientes vamos a llegar vamos a cortar y luego nos vamos a quejar de que quedó toda mordisqueada es importante conocer toda la variedad de accesorios que tenemos para poder hacer el trabajo como realmente lo requerimos bueno, platícame ¿qué necesitamos para arrancar un taller de carpintería? o sea, para tener un taller de carpintería ¿con qué podemos arrancar? marca a lo mejor puede ser casi cualquiera pero lo básico lo básico que necesitamos fijadora una sierra caladora y nuestra sierra ¿sí? circular eso es lo básico que necesitamos ya después podemos empezar a meter los routers que ya es un proceso más fino que también requiere algo de capacitación poder hacer un trabajo con un router no es tan sencillo alguna vez quise yo decir ay pues si nomás lo pongo no señor ¿cómo? yo me puse a hacer numeritos para practicar y ponerlos en la fachada de la casa ¿y cuántos te montaste? no, pues los primeros como 200 horribles sí es importante tener la capacitación y la verdad mis respetos para todos los carpinteros porque el trabajar con un router darle lo que nosotros vemos en las mesas los acabados aquí dicen oye ¿cómo lo hicieron? lo hacen en una fábrica no, lo hacen con un router pero hay que saberlo hacer a pulso o con regla como tú quieras pero lo hacen y hacen unos diseños muy muy chidos lo básico es tener una lijadora para poderle dar el acabado que requeramos a la madera para poder hacer los acabados de pintura o de barniz que necesitemos una sierra caladora para poder hacer los trabajos de cortes de circulares con curvas o algo y nuestra sierra de circular para hacer los cortes lineales también nos sirven para hacer cortes en diagonal en ángulos diferentes y trae sus reglas no es tan complicado hacerlo eso sí la verdad es algo sencillo nada más ¿cuánto lo quieres? a 45 lo giras a 45 a 35 a 25 a 15 tú decides cómo lo quieres lo que siempre batallamos para hacer que las esquinas cuadren con esto te evitas de problemas haces el ángulo perfecto y solito cuadra es que apacitación saberlo usar nada más nada más leer el manual porque el manual lo dice nada más que no lo leemos nada más es que lo agarras si sacas la herramienta y te pones a calar colega te recuerdo que tenemos todas las herramientas aquí en la más grande ferretera centenario de Monterrey no te lo puedes perder ven visita una revista con tu vendedor Germán aquí está también con nosotros para checar si necesitas algo en la nivel industrial ocupas un montón de equipo de herramientas lo que tú necesites aquí lo tenemos y Germán te puede hacer también mis compañeros y yo estamos aquí para apoyarte con lo que ocupes y las marcas que necesites las mejores del mercado aquí lo vas a tener en la más grande así es de que checa tu programa Mesa de Trabajo checa las redes sociales comparte este video dale click en la campanita en la parte de abajo está la caja de comentarios abierta para cuando si tú dices oye muéstame una herramienta diferente quiero ver un rotomartillo o no sé lo que se te ocurra una rompedora aquí rompemos el piso no te preocupes así es de que chécalo nos vemos en la siguiente hasta la próxima Germán nos vemos gracias chequen todos los videos que han salido con Germán y de todas las diferentes marcas que tenemos aquí en la más grande Ferreteras en Trabajo y yo soy Zach Tellez de tu programa Mesa de Trabajo nos vemos ánimo